Omar Lolo, bueno, Omar Lolo al final tampoco, bueno, pues el despisto, con Omar Lolo, bueno, Omar Lolo, para Omar Lolo, y Omar Lolo, una nueva canasta, y Omar Lolo, consigue, y Omar Lolo, se saca una nueva canasta, que la machaca, y Parlo, que consigue una nueva canasta, Omar Lolo, dice el colegiado, que consiguió la canasta, que convierte, canasta de Omar Lolo, y Omar Lolo, consigue una nueva canasta para Ponce Rado,